Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo, que te pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejarías? Echale leña al fuego, candela Que quiero ser la llama en tu hoguera Echale leña al fuego, candela Y dame el cielo de tus caderas Echale leña al fuego, candela Déjame recorrerte entera Echale leña al fuego, candela Y después haz de mí lo que quieras No dejes que el temor haga blanco en tu piel Déjame regalarte un nuevo amanecer Y ven a ser el sol en cada latido Aférrate a mi pecho, abrázame con fuerza Siénteme despacio y ábreme la puerta Que una vez cerró tu corazón herido Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi flor tu nombre va Tu pirata soy Eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos Un rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando entre la brisa del azul cristal Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro, poderte amar Tu pirata soy yo Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi flor tu nombre va Tu pirata soy yo Tu pirata soy yo Tu pirata soy yo Tu pirata loyal Gracias por ver el video.